Hola, buen día, aquí estamos. Acuérdense que esta es una planta hospedera de las orugas de la mariposa parche negra de rayas blancas que se encuentra aquí en este muro. Ya antes les había mostrado que esta planta, no sé si por semilla o porque salió del lado de ahí del vecino, del otro lado, donde está el muro, es que salió hasta acá, del lado del parque. Pero no la había yo ubicado hasta que la vi hace como una semana, unos días atrás, y me percaté que era la planta hospedera de las orugas de esta mariposa parche negra de rayas blancas, ¿sí? Que es la oruga que me puse a alimentar hace ya unos meses, ¿verdad? Y que de alguna manera pues me vi interesada en buscar esta planta, en saber qué planta es. Pero hay muy poca información en internet respecto a ella, no la conozco, no sé cómo se llama. Pero acuérdense que la vez pasada les mostré un video donde había, posiblemente eran unos huevos de esta mariposita que puso. Y veo que aquí están. Y no solo eso, veo que muchos de ellos ya han eclosionado. Ahorita les voy a hacer una toma más de cerca para que los podamos ver.